Vamos a conocer el manuscrito Gestión Poblacional canina y felina en el marco OneWelfare, una mirada retrospectiva en Bogotá 2004 a 2021. El objetivo del manuscrito básicamente es analizar la gestión poblacional de perros y gatos en Bogotá entre los años 2004 y 2021 en el marco de OneWelfare o un bienestar. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo que incluyó el análisis de intervenciones públicas y privadas relacionadas con esterilizaciones, adopciones y sacrificio de animales de compañía. Se hizo una discriminación por localidad, por especie, por sexo y por actor que realizó las intervenciones, que pudieron ser públicos o privados. La información disponible fue organizada empleando el software Excel. Se hizo un análisis descriptivo y los resultados fueron expresados en frecuencias, proporciones y tasas. Como resultados, obtuvimos que entre 2004 y en 2021 fueron esterilizados 750,949 gatos y perros por el sector público y 212,276 por el sector privado. Fueron adoptados más de 22,126 a través del programa de adopción distrital y fueron sacrificados más de 101,165 animales, de los cuales el 8.8% fueron gatos. Hasta después del año 2015, los gatos fueron incluidos dentro de las estimaciones poblacionales y después del año 2014, fue recopilada la información de veterinarias particulares para el tema de la esterilización. Como conclusiones, encontramos que el crecimiento poblacional de animales de compañía demanda atenciones sanitarias, policivas y ambientales. Por ello, es importante mantener la gestión ética, aunque ésta debe ser complementada con acciones sobre diversas fuentes donde se originan estos animales. El enfoque de un bienestar es el derrotero fundamental, pues reconoce las interconexiones que se presentan entre el bienestar humano, el animal y el ambiente, y además facilita la colaboración interdisciplinaria para mejorar así su bienestar. Además, complementa y dialoga con el enfoque de una sola salud o One Health. Este estudio aporta a presentar de forma organizada y comparada las estadísticas de la gestión poblacional disponibles en la ciudad de Bogotá, siendo este un insumo para tomadores de decisiones y comunidad interesada.